OSCUS es obra, your home, your school, your friends, your past, your present and your future. OSCUS es oportunidad, la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. OSCUS es objetivo. Objetivo alcanzado, objetivo superado, objetivo conseguido. Enhorabuena, graduados, ya estáis más cerca de la meta. Los objetivos son propósitos para alcanzar la meta y deben ser claros. A partir de ahora, ¿qué vais a hacer? Posibles, marquéis objetivos inalcanzables, medibles, lo estoy consiguiendo, y limitados en el tiempo. Es, me tengo que marcar un tiempo para ver si lo estoy alcanzando o no. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo? OSCUS es optimismo. El optimista es el que cree que su esfuerzo le conducirá al éxito. Nada puede alcanzarse sin esperanza, confianza y entusiasmo diario. Alumnos de OSCUS, mira siempre a los ojos, debes tener un proyecto. Mira siempre hacia adelante porque te aguarda lo mejor. Suerte y ánimo. OSCUS es opinión. En OSCUS construimos proyectos con las opiniones de todos. OSCUS es social, apostólica y universal. Me atrevo a resumir en estas tres palabras la obra de Dolores Rodríguez Sobreña. Su afán de buscar almas sin tregua, sin descanso, a las que devolver la dignidad de hombre y mujer a través de la libertad. La libertad que da la educación, la cultura y la palabra de Jesús es su gran obra, que no acaba, como santa que es, con su muerte. Desde el cielo os bendeciré siempre y os ayudaré más. OSCUS es superación. Superación, como habéis visto a lo largo de todos vuestros años, superación de uno mismo, superación como grupo. Y espero que ahora en vuestro futuro próximo, pues se mantenga como una constante la superación ante los retos, los nuevos retos que se os vienen encima. OSCUS es sabiduría. Qué hermosa palabra la que me ha tocado a mí. Sabiduría aplicada al Dios superior, omnipotente, omnipresente. Pues mirar, de una forma sencilla diríamos que la sabiduría no es solo saber, sino saber aplicar ese saber. Para ello tendríamos que distinguir muy bien lo positivo de lo negativo. No podríamos nunca equivocarnos lo que es el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento es la forma de ganarnos la vida, mientras que la sabiduría es saber vivirla. El aplicar la sabiduría a los niños, pues serían los niños que supieran escuchar, que supieran responder, que supieran preguntar, interpelar y saber callar también en algunos momentos que no hay nada que decir. Aplicadas al concepto de OSCUS, nuestra fundadora fue sabia y los que continúan su labor saben aplicarla. El ejemplo lo tenemos en nuestros centros, en nuestros niños, en nuestros colegios, en todo aquello que la sabiduría se ha aplicado en lo referente al carisma que nos dejó la fundadora. Y ya para terminar, pues os digo un refrán, un dicho del gran don Miguel de Cervantes. Más sabe el tonto en su casa que el listo en la gente. OSCUS es simpatía. Y algunos sinónimos en inglés son kindness, niceness, thoughtfulness, ya sé que habéis aprendido mucho inglés y muchas otras cosas. Pero espero que los alumnos OSCUS hayan aprendido sobre todo eso, a ser amables, considerados, cariñosos y, por supuesto, simpáticos. I only want to say that I'm very, very proud of you and I wish you all the best on this graduation day and in your life. Congratulations. OSCUS es solidaridad. Esta palabra tiene un significado muy amplio y muchas veces no la entendemos en toda su amplitud de significado. A veces consideramos que la solidaridad solamente es dar cosas materiales a aquellos que tienen menos que nosotros. Pero yo pienso que hoy hay muchos tipos de necesidades y no solamente las materiales. Una forma muy sencilla de practicar la solidaridad en ese sentido amplio de la palabra sería participar en un voluntariado. Hay muchas asociaciones con finalidades diferentes que se pueden adaptar a nuestros pensamientos, a nuestros estilos de vida y a aquellos con los que nos sentimos más identificados. Hay voluntariados que atienden a enfermos, a gente mayor y cualquiera de ellos sería bueno para dar un poquito de nuestro tiempo. La solidaridad es un valor que se cultiva desde que uno es pequeño. Va muy unido a la generosidad, a la fraternidad, a la empatía. Y aquí en OSCUS a los alumnos transmitimos esta idea de la solidaridad. Yo creo que en el futuro una de las cosas importantes que os tenéis que llevar precisamente es esa idea de la solidaridad. De compartir vuestro tiempo y vuestra generosidad con el que nos dais. OSCUS es cultural. La primera mujer que obtuvo el premio Nobel de Literatura dijo que la cultura es todo aquello que queda cuando uno olvida lo que ha aprendido. Pues yo espero y deseo que cuando se os vayan olvidando aquellas cosas que habéis aprendido aquí en el colegio, la cultura, la cultura que hayáis logrado, os ayude a ser buenas personas, buenos ciudadanos y buenos cristianos. OSCUS es competitivo. Ser competitivo nos hace mejorar y superarnos cada día. OSCUS es cuidado. Cuida de las personas que tengas a tu alrededor y ellas cuidarán de ti. OSCUS es creatividad. La capacidad de crear tu propio destino viviéndolo a través de unos valores. La creatividad de vivir tus sueños gracias al esfuerzo y al trabajo. OSCUS es comprensión. Amar no es solamente querer, sino es sobre todo comprender. El secreto para vivir en paz con los demás consiste en el arte de comprender a cada uno según su individualidad. OSCUS es compañerismo. Un bonito cuento sobre el compañerismo. Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. Cuando pasaban cerca de un árbol enorme, cayó un rayo y los tres murieron fulminados. Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus dos animales. La carretera era muy larga y colina arriba. El sol era muy intenso y ellos estaban sudados y sedientes. En una curva del camino vieron un magnífico portal de marco que conducía a una plaza pavimentada con adoquines de oro. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y entabló con él el siguiente diálogo. Buenos días. Buenos días, respondió el guardián. ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? Esto es, el cielo, le dijo. Qué bien que hayamos llegado al cielo, porque estamos sedientos. Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera. Y el guardián le señaló la fuente. Pero mi caballo y mi perro también tienen sed. Lo siento mucho, dijo el guardián. Pero aquí no se permite la entrada de los animales. El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba beber él solo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante. Después de caminar un buen rato cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio, cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja que daba a un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra de uno de ellos, había un hombre echado con la cabeza cubierta por un sombrero. Posiblemente dormía. Buenos días, dijo el caminante. El hombre le respondió con un gesto de la cabeza. Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo. Pues hay una fuente entre aquellas rocas, dijo el hombre, indicando el lugar. Podéis beber tanta agua como queráis. El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y calmaron su sed. El caminante volvió atrás para dar las gracias al hombre. Podéis volver siempre que queráis, le respondió. A propósito, ¿cómo se llama este lugar? le preguntó el hombre. Cielo. ¿Es el cielo? Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el cielo. No, no, eso no es el cielo. Es el infierno, contestó el guardián. El caminante se quedó perplejo. Deberíais prohibir que utilicen vuestro nombre. Esta información falsa puede provocar grandes confusiones, advirtió el caminante. De ninguna manera, dijo el hombre. En realidad nos hacen un gran favor. Porque allí se quedan todos los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Nunca abandones a tus mejores amigos. Eso es compañerismo. Oscus es universal. Educamos y formamos para todo. Para los más y para los menos. Pero universal. Oscus es comunidad. Ojalá a lo largo de vuestra vida hagáis en todas las comunidades que forméis en vuestra vida, en el colegio, en vuestras casas, con vuestros hijos cuando los tengáis y con toda la gente que os rodea, una verdadera comunidad. Comunidad, juntaros y ser uno solo. Oscus es universidad. Universidad de las nuevas metodologías. Universidad del aprendizaje cooperativo. Universidad de las inteligencias múltiples. Universidad de las rutinas de pensamiento. Oscus es último. Hoy es el último día que vais a vivir en este centro. Que vuestra experiencia, vuestro aprendizaje, todo lo que hayáis aprendido se haya impregnado en vuestras vidas y os sirva para ese camino nuevo que vais a realizar, a vivir. Y que sea, os haga fuerte. Oscus es unidad. Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Oscus es único. Único por los valores y la formación que das. Y no olvidaros que vosotros también sois unidos. Suerte. Oscus es sensibilidad. En nuestro colegio transmitimos a los alumnos un buen esfuerzo, el sacrificio y el trabajo. Pero para crecer de verdad, lo que realmente importa es hacerlo todo de manera de forma. Luchar por tus sueños y tener ilusión en cada cosa por encima. Gracias por sentir con tu sueño. Oscus es servicio. Servicio porque es entrega a las familias, forma a personas y atiende a la diversidad. Oscus es sacrificio. Sacrificio por conseguir tu sueño. Lo que hoy es tu meta, mañana será tu sueño. Oscus es Sopeña. Apellido de nuestra fundadora. Mujer que tuvo una ilusión y creó un proyecto. La familia Oscus. Familia de la que tú formas parte. La familia Oscus. El cicatronizador. La familia Oscus. San Leonardo. Losutos. Gracias por ver el video.